Tú ve, tú verás Puse dos en tierra Tú ve, tú verás Puse dos en tierra Tú ve, tú verás Tú ve, tú verás Regedako eskudotzat Rapada erasotresna bluse gaur sentimental Drapada gaur komertial Billar nononok jakin Kultura occidental Esen zito pati esentzial Tú ve, tú verás Regedako eskudotzat Rapada erasotresna bluse gaur sentimental Drapada gaur komertial Billar nononok jakin Kultura occidental Esen zito pati esentzial Buitan gatoz Akaba eta gatom Karro beterri Meta ritmo Estaku kontrato Obede xakato Amarrados kuyen txikotak Solta eta gratos Sin tratos Arrokei barik Sintiendo helgi Impacto bide Bakar pata huela Esaten doskuyen arren Panko txak Beran bidi Segidutio be Topanko Balekiruz Bidorek Errez Bizizien postazun Eta Grazize Galduko Lekidez De 10 Ni 10 Kalifike Mese Des Goza Eta Sentitu Barru Bid Ziposa Iñores Estresa Iñó Iñó Ize Zesan Eze Eze Zunikengo Iñó Iñó Ize Zesan Eba Neba Kabak Me eleba Ritmo En Kolega Llega 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 Joka Joka Juega Juega Baie Zure Ara Huega Joka Tu Esquero Joka Zeure Urue Gaze Gugazes Gugazes Fasistekes Estuzgure Eigugazes Gugazes Emetikampola Obe Eigugazes Eigugazes Fasistekes Estuzgure Eigugazes Eigugazes Emetikampola Tu betu eraz Regedako Eskudotzat Rapada Eraz Otra Esna Bluze Gar Sentimental Rapada Gar Comercial Billar Nono Nox Jackin Kultura Occidental Esentzito Pati Esentzial Tu betu eraz Regedako Eskudotzat Rapada Eraz Otra Esna Bluze Gaur Sentimental Rapada Gar Comercial Billar Nono Nox Jackin Kultura Occidental Esentzito Pati Esentzial Tu betu eraz Gaze Gaze Sentimental Gaze Tu betu eraz Vest Pulsiv Emel Gentil Néem T settle I must Emel T settle Y tackling R Tri Emel On Esn Important Enem Enem Gracias por ver el video.